Con ustedes, el que incomoda los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei, él es el doggie. Buenas tardes señores, estamos en una lista de mandamientos para que ustedes le entreguen a su esposa, y les digo mandamientos obviamente del matrimonio, que serían como las 10 reglas que le tienen que entregar a ustedes a ellas. Una mujer que esté comprometida y que de verdad te ame, no va a tener ningún problema en cumplir estos 10 mandamientos. Hóylo bien, una mujer que de verdad te ame y te quiera y esté comprometida contigo, es un piece of cake, o sea es un pedacito de pastel, es enchila a mi otra gorda. Una mujer que esté en este momento y diga, bueno yo, la verdad yo hago eso o lo voy a hacer. Vamos con María, María buenas tardes. Buenas tardes. Adelante María. Ah, llamabas para el sonidito, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿a qué minuto es el sonidito? Al minuto de la hora. ¿Al qué? Al minuto de la hora. ¿Y cuál es el minuto de la hora? Pues a mí me contestaron ahorita, no es mi culpa. Yo estoy toda la hora marcando a que entre mi llamada, no es mi culpa que me hayan contestado ahorita. Se le está poniendo al brinco. María, la idea es de que tú ya... Pongo el brinco al doggie, porque por tu culpa me trata mal mi marido. ¡Oh! La idea es de que tú llames al minuto 20. No te creas doggie, I love you. Yo también te amo y dile a tu marido que sigue escuchándome para que te ponga al brinco, al tiro porque... Mándale un saludo, se llama Erasmo Orduño. Erasmo Orduño, saludos, brody, dile a tu mujer, mándale un mensaje, dile, marca al minuto 20, ¿qué no te están diciendo? Bueno, gracias, este, María. Señores, esto así es de fácil, marquen al minuto 20. Sí, nosotros somos los culpables por contestar. Pero estamos buscando llamadas para este segmento, no son llamadas para el otro. Diez mandamientos, aquí van. Bien, quedamos que el número uno era que no te debe de regañar tu mujer. Es lo más triste ver mujeres regañando a su brody en las carnes asadas, reuniones familiares, como si fuera un niño. Ya lo expliqué. Número dos, si usted no escuchó la explicación de esto, escuche el podcast de ayer, de donde se explica detenidamente. Número dos, gastarás el dinero de tu esposo con sabiduría y cuidado. Estos brodies, ustedes saben que es en cuidado y que es sabiduría. Que no estén gastando dinero en bajando aplicaciones, que el teléfono más nuevo, que no sé qué, que esto y lo otro, que los zapatos, que la bolsa y que no sé qué. Cuidado, que gasten en libros, que cómo cuidarte a ti, cómo cuidarse ella, cómo hacer comida rica, tantas cosas. Saludable, eso. Tres, guardarás la lengua, no dirás chismes. Ayer di una explicación muy buena, así que digo yo. Pero, mujer que tiene tiempo para el chisme, es mujer que no tiene nada que hacer. Ah, permíteme, se me vino algo a la mente, es que son multi, ¿qué? Multitask. Entonces pueden estar trabajando y chismeando, lo cual las hace peor. Bravo. No, cuidado brodies. Bueno, número cuatro, no estarás comparando a tu esposo con otros hombres, ni estarás recordando diciendo que, uy, me hubiera casado con fulano mengano. Bueno, eso brody, es otro de los mandamientos que te digo, no permitas que la mujer te siga diciendo, pues deberías de ser como este o como aquel, dice la canción del Buki, ¿no? Comparándome con todos, que por qué no soy como este o como aquel, si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que ese rompe el hilo que quedó. Número cinco, no serás líder de tu esposo. Una mujer, sabemos, y por más que ahorita digan que la mujer, que power y todo este rollo, la mayoría de mujeres no tienen la estabilidad emocional para que sean líderes, no solo de ti brody, sino de tus hijos y de toda la casa, cuidado. Número seis, no poseerás un espíritu celoso, tu mujer brody, posee un espíritu celoso, ya hablé de eso ayer también, que conlleva y todo este rollo, pues que no andes celoso, celosa y posesiva. Número siete, mimarás a tu esposo haciéndole todas las cosas que para él signifiquen mucho, no mucho, mucho, ¿ok? Entonces, esa es una de las formas para que tu mujer, vuelvo a repetir, si tu mujer te ama, tu mujer te quiere y está comprometida con su matrimonio, esto es un pedacito de pastel, no le va a costar nada. Y bueno, número ocho, tiene que mantenerse atractiva a sí misma y al hogar, recordando que no solo debe de ganarse el amor del esposo, sino que además mantenerlo ese amor. Porque una cosa, me lo gané el amor, ya me pidió matrimonio y todo, es mantener ese amor, que se mantenga atractiva en el hogar y limpia la casa. Digo yo, ¿eso es difícil? ¿Es algo malo? ¿No? Lo voy a ver bien, un ratito de gimnasio, 30 minutos. Les voy a decir cuál es el promedio. Bueno, ustedes hagan por lo menos 12 minutos de cardio, para empezar, si son flojas, porque lo único que no es ir al gimnasio es flojera, no hay otra, para las que obviamente no tienen una discapacidad, otra cosa. Muy bien, la número nueve. Oiga, maestro, perdón que lo entiendo, maestro, es que hay muchas llamadas, maestro, es mala educación tenerlos esperando. Bueno, vamos, ahorita voy con la nueve, Tuzo, buenas tardes, adelante, Tuzo. Hola, soy Tuzo, un saludo para Ricardo que trabaja en El Changarro, para Coyule de Yakima y para Luisito de Pielala. Mira, Diablito Pante, espera, a ver, mira, Gogi, ya la gente está cansada de que, como tú tienes ya tiempo, 10 años ahí hablando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Qué lástima que me quites años, pero está bien. Bueno, más, más de 10 años, pero la gente está cansada de que hables de lo mismo y los atacas con lo mismo, y los atacas con lo mismo, y es lo mismo. O sea, no estoy diciendo que quites el segmento, que lo cambies de, que hables de otra cosa, pero por eso tú debes de mejorar para que el segmento se refresque, ¿sí me entiendes? No, no estoy diciendo que quites el segmento, ni que hables de fútbol, ni que hables de otra cosa, pero, y no vas a decir, pues a ver cómo lo hago, por eso, bueno, ahorita si quieres, pero, te puedo enseñar, pero, por eso tú tienes que, este, hallar la forma, eso es lo difícil, es como si yo te digo, eh, 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 Dogi, eh, encuentras la cura para el cáncer, para el cáncer X. No, pues no sé, no, pues ahí está, ahí está, tú tienes que investigar, tú tienes que hacer el esfuerzo, yo no sé, yo nomás te estoy diciendo, ¿sí me entiendes? Mira, y si quieres que te enseñe más o menos cómo contestar la llamada, ponga la llamada siguiente y yo la contesto, que la ponga la llamada siguiente de la persona que sigue, no sé quién sigue. Muy bien, muy bien, aquí, este, eh, bueno, buenas tardes. Soy. Permíteme, buenas tardes. Sí, bueno. Buenas tardes, quiero hablar con el Dogi. Sí, permíteme, el Tuzo te va a atender el día de hoy. Adelante, ¿cómo te llamas tú? Alex. Alex, te. Ahí está, Tuzo. Hola, Alex, ¿cuál es tu comentario el día de hoy? Bueno, pues quisiera hablar con el Dogi para decirle que gracias a él nos damos cuenta, podemos diferenciar si me he dado cuenta que tengo una buena mujer. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, pues un aplauso para él. Un aplauso para él. Quisiera decirle yo, más que nada, directamente al Dogi. Bueno, él te está escuchando, mira, este, él te está escuchando ahorita, ahorita estamos tratando de, no de cambiar el segmento, pero de hacerlo, de refrescarlo, ¿sí me entiendes? Necesitamos que, 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 haga opiniones, a ver, ¿qué es lo que puede, qué es lo que se puede hacer mejor para una pareja? ¿Sí me entiendes? Para mejorar las parejas, para mejorar las relaciones, para no romper relaciones, y para, así como dices tú, que el Dogi te ayudó mucho. Las relaciones, ¿para qué? Las relaciones se rompen solas cuando definitivamente no hay compatibilidad en las parejas. Él no viene a romper nada, porque solito, solito se rompen. Bueno, no, yo te dejo, yo estoy diciendo que, que, que él viene a romper nada. Maestro, 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 no permita esta atrocidad en su segmento, por favor. Déjalo, déjalo. No, maestro, piensan que es, piensan que es en Chile, a mi otra lado. No, no, maestro. A ver, ya te dejé hablar, permíteme, brody. No, pues te quieres tragar el show, permíteme. A ver, tú eres el clásico, brody, que está en la construcción, a sus amigos. Yo le voy a llamar a ese güey a los que les mandaste saludos y les dijiste, me lo voy a comer, yo te los voy, les voy a enseñar. Hiciste, brody, ¿cuál es tu nombre completo? Tuso, el Tuso. No, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Cuál es tu nombre completo? José. José, hiciste el ridículo de tu vida, brody, a nivel nacional. Es que no es nada más de venir, ay, vengo a mejorar, y ahí está, brody, vete a descansar, vete a trabajar. Buenas tardes, me decías tú, brody, en que estábamos, gracias que mi segmento te ha ayudado, y qué bueno que has descubierto que tu mujer es una buena mujer, porque así como muchos descubren, y aunque no lo crean, que su mujer es una persona con la que no deberían de estar, muchos hoy en día valoran a su mujer, porque dicen, ay, güey, o sea que mi mujer, yo a veces creía que era una mala mujer, pero viéndolo bien, no está mal. Gracias, brody, que has captado el segmento. Gracias por tu llamada, brody. Bueno, gracias a ti, y aquí seguimos el tiro apoyándolo. Al cien. Sale, brody, gracias. Échenme todos esos que andan ahí con ustedes en la carnita asada, en la construcción, que andan ahí que dicen, ya, ese güey lo ponga en su lugar, que llamen. 1-888-874-2656. Terminan, óiganlo bien, terminan diciendo lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque no estoy mal. Les caigo mal. O son brodys que siempre han querido estar aquí. O son brodys que simplemente, como dicen en inglés, they hate. Hay una película que se llama 10 Things I Hate About You. O sea, les voy a poner parte del clip de la película. Esta muchacha le dice a un muchacho, te odio. Y hay 10 cosas por las que te odio. Y siento que ellos son eso. Son esa muchacha que me viene a decir a mí, te odio por esto y por eso. Y te las voy a poner el clip regresando. Y las otras dos de los mandamientos. Pero si usted quiere el día de hoy ahorrar mucho dinero en autopartes y tener las mejores autopartes a los mejores precios, solamente hay un lugar, señores, O'Reilly Autoparts. Usted vuelva a ser miembro, es gratis y va a recibir recompensas como 5 dólares por cada 150 puntos acumulados. Visite orewards.com de O'Reilly Autoparts o visite la tienda. La registra y se sigue adelante con O'Reilly. Regresamos. ¡Bravo! K-Y-S Es mi perro, el más perfecto. Ahora les voy a poner el clip de una película que se llama 10 cosas que odio de ti, ¿no? Son fans. ¿Qué pasó Garbanzo? Ay, quiero hablar con usted, pero primero yo creo que los clips. Sí, vamos a terminar con los 10 mandamientos que le deben de dejar a su esposa, ¿verdad? Número 9. Adquirir las virtudes de la mujer y valorarlas, valorarlas más que la vida misma. Las virtudes que tienen las mujeres, ¿cuáles son? O sea, en pocas palabras, sean feministas, sean féminas, sean, que se vean como mujer, que sientan como una mujer. Últimamente ya hablan como vatos, ya destapan la chela como vatos, ya no sabes si tienes esposa o esposo, ya no sabes si llegas y dices, ¿qué onda güey, cómo estás? En vez de mi amor, o sea, eso es parte de la mujer. ¿No? ¿Qué les pareciera a ustedes mujeres que llegaron hombres o casi, ay, todo como mujer, ¿verdad que se sacaban de onda? Bueno, pues, alguien como yo, que soy humano y que yo uso sentido común, para mí, oílo, para mí, ustedes si quieren tener un vato en su casa, está bien, yo, mujer, yo. Pero si ustedes dicen, maestro, lo admite, en su casa no pueden tener otro vato. O sea, sus hijos están teniendo dos papás, o al revés, dos mamás, que ya hay muchos brodies que ya parecen viejas, me llaman aquí a quejarse. Vamos con la número 10. Tu relación con Dios deberá ser genuina, con profunda fe, confianza en Él. Esto, obviamente, es opcional, porque más allá de a lo que voy yo con este punto de mandamiento es que tu mujer no esté usando a Dios para verse bien. Y les voy a decir por qué. Mucha gente con esto trata de verse bien, y ahí las ves en misa, y las ves acá, y las ves acá, pero hay hijas de la... Oye, pero eso es muy bajo, no, eso es muy bajo eso, ¿no? Brody, bajo. Es lo peor que puede ser. Bajo eso es, pero bajísimo. Usar el nombre de... Sí, no. Bueno, para ellas no, porque como no lo respetan, pues les vale, pero digo yo, que tu mujer no es eso. ¿Ok? Regresamos ahorita con llamadas, y también voy a poner esa parte de esta película que se llama Ten Things I Hate About You. Ten. Regresando. Muy bien, estamos de regreso, señores, y hay una película, y digo yo, muchos de los que llaman, obviamente, me recuerdan esta película, porque llaman y terminan haciéndolo, o muchos dicen, pues, a ver, déjame, yo te lo hago, yo contesto llamadas, yo. Y ha pasado, ha venido, ha venido gente aquí, brody, al estudio. Entonces ya al último terminan estando de acuerdo conmigo de una manera mágica. Entonces me recuerda esa película. O la manera mágica. Sí, es que son 10 cosas que odio de ti. Entonces la muchacha le empieza a decir al hombre del cual está enamorado, le dice, odio, dice, odio la forma como me hablas, la forma que te cortas el cabello. Y empieza así, ¿no? Entonces, digo yo, ¿por qué vas a odiar a alguien como se corta el cabello si no te interesa? Ah. ¿Sí entiendes? Es un reclamo para... Claro, odio como me hablas, odio la forma que manejas mi coche, odio la forma que me ves, odio que traes esas botas grandes, ¿no? Y la forma que lees mi mente, odio mucho y me hace sentir mal que a veces pensemos lo mismo, odio que siempre estés bien, odio cuando mientes, odio cuando me haces reír y a veces cuando me haces llorar. Odio cuando no estás cerca de mí y cuando no me llamas, pero más que todo te odio. Pero más que todo, lo que odio es que no te odio, ni siquiera, poquito, nada. O sea, así casi los veo, brody. ¿No? Gracias por su lectura, maestro. Bravo, qué oportunado soy. Es de una película, brody. Ah, no, es de usted. Ah, es que juraría que usted le escribió. Bueno, pues vamos por las llamadas, vamos a tomar esas llamadas rápido. En un ratito se viene el sonedito, tiene 500 dólares. Buenas tardes, Leonel. Buenas tardes, señor maestro. Adelante, brody. A usted, lo que odio de usted es que con dinero baila el perro. ¿O no, señor? No sé cuál es su concepto. Adelante, brody. Mi concepto es que con dinero usted bailaría como un perro. Porque ya lo vi. Lo he escuchado de usted. Porque lo escucho siempre, señor. Y usted con dinero habló viendo una película. Claro que sí. Entonces, si usted con dinero puede hablar bien de las mujeres con hijos. ¿O no, señor? No, brody, ahí sí no. No puedo hacerle mal a alguien. No puedo hacerle mal a alguien. Señor. ¿No? No. ¿Cómo vas a decir, señor, que no? Hay ética. Porque tú lo hiciste hablando de una película. Hay ética. ¿Cómo? Hay ética moral, brody. Yo no puedo decirte, oye, métete con una mamá soltera. No, brody. Te puedo decir, ve a ver una película. Dura una hora y media. Ya no te va a pasar nada. Sí. Y a lo mejor con una mujer con hijos puede durar una hora y media. ¿Y eso qué, señor? No, pues, ah, para eso sí, pero no para una relación seria. No, no, ahí me está diciendo que una relación. Puedes estar con una. Ah, eso yo ya les he dicho. Una hora y media. Yo ya les he dicho y no me tienen que pagar. Les he dicho que para eso, para eso, está bien, éntrenle. La está buscando de no hay. Sí. Ah, ya, brody. Ah, ya sobras. No traes nada. Vamos con aquí. Rufino se llama. A ver, ¿no? ¿Con quién vamos? Con la número ocho. Vamos con Osvaldo. Adelante, Osvaldo. Hola, Doug. Buenas tardes. Buenas tardes, brody. Adelante. Mira, me ha servido mucho lo que has hecho, pero a veces sale contraproducente escuchar tus consejos. La razón que te lo digo es porque, bueno, conocí a una muchacha y parecía muy buena y todo, como la pintas, y muy bien todo un tiempo. Tuvimos dos hijos y luego empezó a cambiar. Empezó a cambiar y yo quería ponerla al molde también, como escucho tu programa y los consejos, pero no funcionó. Después de eso, pues... ¿La quisiste moldar cuándo? ¿Cuándo tuviste a los dos hijos? No, después. Ah, después no. Es que yo les he dicho que la molden desde antes. Perdón. No, no, pero es que ya estaba moldada. No, 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 no. Dijiste después. Vamos con la siguiente llamada. Tenemos aquí a Rufino. ¿Ya me quieren reclamar ahora por toda la vida que van a vivir estos? No, hombre, si les digo. Hay que a ver a quién jodemos. Rufino, buenas tardes. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Adelante, Brody. Oiga, señor. Bueno, he escuchado por ahí que le llaman maestro, le dicen... Y demás y... No sé. No sé, me gustaría que hicieras una encuesta de grado de escolaridad de todas las personas que están de acuerdo contigo, neta. Muy bien, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? No, 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 no puede. La secundaria ni la primaria. Muy bien, ¿cómo hacemos la encuesta? ¿Dónde te gustaría que la hagamos? Échale dos llamadas para adelante, para adelante. Yo creo que hay dos llamadas adelante de mí y pregúntales a ver que de qué quieren hablar o lo que sea. No, 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 yo te paré. A ver, es de que tú vienes a hacer una propuesta, yo te vengo a decir cómo, cómo, a ver. Estamos preguntando de qué manera quieres que haga la encuesta. Sí. Vamos a empezar así ahorita, de volar con tres llamadas adelante. Ah, con tres, con tres llamadas. A ver, vamos con, vamos con Luis, vamos con Luis. A ver, aquí tenemos a Luis, Luis. Buenas tardes, Luis. Ah, ¿se fue? Buenas tardes. ¿Eh? Sí, pero, pero él no califica entonces, maestro. ¿Por qué? Porque él está, por lo que veo, está en contra de usted y él quiere saber que la gente que está a favor de usted, hasta qué grado escolar o qué fue. Sí, sí, pero, pero mira, garbanzo. Ellos no califican. Debo decir una cosa, el otro día, Obrador dijo algo que me gustó y dijo, es más tonto aquel que cree que el pueblo es tonto. Entonces, este brody lo que quiso decir es de que si yo soy maestro o soy sensei de alguien, es porque la gente no tiene un estudio académico. Si hay algo a mí que me pone triste, porque es triste, esta gente que seguramente él, me imagino, tiene un estudio académico, y le digo a todos los que están ahorita en la universidad, que acabaron college, que acabaron high school, ustedes, brodies, tienen estudio académico, ustedes tienen eso, pero lo que tal vez no tienen, que tiene la gente de la mayoría, como dice él, que no estudió, que ahorita están en el campo, en la costura, en el tráiler, qué sé yo, tienen sentido común, y tienen valores, y a ti que fuiste a la universidad o tienes un diploma, no te hace más inteligente, ni te hace tomar mejores decisiones, que estas personas que me están oyendo. O sea, yo no sé si debe ser bien fácil entender eso, digo, porque son estudiados, la gente lo entiende, que no están estudiadas, y me he vuelto su maestro, su sensei, porque usan el sentido común. Sin embargo, estas personas que tienen diplomas, y todo esto, según él, imagínense, la lógica de este brody es, tú eres fan mío, brody, que me estás oyendo, y estás de acuerdo con lo que digo, pero después te vas a estudiar. Entras a la universidad y regresas, y ya vienes en contra de mí, porque ya tienes un diploma, es su mente de él, cree que la gente estudiada, no va a usar el sentido común. O sea, vean ustedes, estoy sumiso ante sus palabras sabias, gran líder y maestro, el amo de la verdad. Bueno, por cierto, si alguien, antes de que se gradúe de la escuela, empieza a ir a la escuela, quiero aprovechar para decirle muchas cosas, porque ya he estudiado, ya no me voy. O sea, señores, pero bueno, perdón, Luis, nada más quería acabar con eso. ¿Cuál es tu comentario, Luis? Mi comentario es que no me parece, eres una persona machista, no me gusta cómo hablas de la mujer, la mujer se respeta, te lo digo porque me imagino que tú tienes mamá, tienes una madre, y me imagino que tu mamá también se respeta. También tengo un padre y lo respeto igual que a mi madre, bro, y todo el respeto para las mujeres que se lo merecen. Tú respetas a todas las mujeres, quien sea, ¿no? Todas las mujeres merecen respeto, no importa la situación que estén. ¿Y por qué no respetas a los hombres? Humano y cometemos errores, cada quien respeta a lo que quiere. Yo respeto al hombre también. Ah, ok. Muy bien, yo siempre les he dicho también que respeten a la mujer y que si no, está bien, fuera. Tú vienes de una mujer, no es bueno hablar de una mujer porque vienes de tu madre. ¿Y de cuál mujer estoy hablando? ¿De cuál mujer estoy hablando? Tú eres una mujer y hablas de las mujeres, de lo que tú quieras, pero tú pones en boca a todas las mujeres, la están dejando en manos. Las que se pongan el saco, brody. O sea, si yo te digo, si yo te digo, esto está mal en una mujer, está mal. Y puedes chillar y llorar y venir a pedirme cosas y va a estar mal. Está mal porque tú lo miras más. Ah. Pero esa mujer, esa mujer puede haber sido tu madre o te gustaría que otra persona... Pero no lo fue. Y si mi mamá hubiera hecho algo malo, también, también estaría avergonzado. Estaría avergonzado. Tú estarías, tú estarías orgulloso de tu madre si le pone el cuerno a tu papá. Estaría avergonzado de tu mamá. Sí, claro, si ella le hace algo mal, claro que va a estar avergonzado. Yo creo que un hijo nunca debe tener vergüenza. Eso es lo que les han dicho desde que nacieron, por eso están muy mal. Tus manos y cometemos errores. Y yo sé. Y todos los errores tienen sus consecuencias. Que vienes de una mujer y... Todos los errores tienen sus consecuencias. Sea mujer, sea niño, sea niña, a quien sea, tiene sus consecuencias. ¿Qué le dirías a tu mamá si le pone el cuerno a tu papá? Todos cometemos errores. ¿Qué le dirías a tu mamá si le pone el cuerno a tu papá? Como hasta tú, como hombre, cometes errores. ¿Qué le dirías a tu mamá si le pone el cuerno a tu papá? No, no, por eso les digo, en el afán de quererme ganar un punto, se ven mal. Señores, sea hasta mi propia madre, si tengo una hija, una hermana, lo que está mal, está mal. Y no se debe hacer. Punto. Ahí sí, ¿de dónde naciste? Seguramente del Espíritu Santo, aunque así parece. ¡Bravo! ¡Bravo! Choco, ya vamos con eso. Bueno, pues gracias, sigan participando, solo al minuto 20, y pues recuerden que... Oiga, maestro, recuerden que hay mucho dinero. Tengo una pregunta, maestro. Estoy anotando todo lo que usted dice y lo que habla. No es como para que le dé miedo, maestro. ¿Miedo de qué? De lo que hace. Déjale, explico por qué. A ver. Mire, maestro, yo veo que usted se esfuerza, lo veo leyendo, veo que usted se documenta, tiene libros, ha hablado con expertos, y le echa muchas ganas, es la verdad. Usted de verdad le echa muchos kilos a esto que predica, que habla, que todos los días nos da. Entonces el miedo sería que algún día se quede sin adeptos, porque todos se van a graduar. Entonces no se le hace que le echaran muchas ganas, como que todos se van a graduar. O sea, toda la gente que necesita su ayuda, van a aceptarlo en algún momento, porque es el patrón que se le da. No se van a ir viéndose, ya lo vemos, por todos estos años se han ido, se han enojado y vienen ya después con la cola entre las patas. Verdad que sí, entonces eso no es de miedo, maestro, de que este pozo de agua, este mineral, o sea, pura, se vaya. A ver, a ver, a ver, a ver, si yo tengo que el día de mañana terminar de hacer este segmento y hacer otra cosa, cuando yo vea que se han calmado las aguas y ese pozo, esa mina se acabó, me voy más que contento con la frente en alto. Brody, yo no tengo ninguna necesidad de hablar de esto, pero siento que alguien del más allá me mandó y dijo, tienes que hacer esto. Yo no lo estoy haciendo porque, uy, 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 ¿tú crees que a mí me gusta saber las estadísticas que tenemos? ¿Tú crees que me gusta ver cómo los mangonean, ver cómo los hacen estos pobres mensotes y todavía vengan a decir, no naciste de una mamá? O sea, Brody, en vez de que digan, gracias, maestro, porque tengo un primo, tengo un tío, tal vez ellos no. Oye, Brody, fíjense en lo que hemos caído, en lo que hemos caído, y yo el otro día les dije que crecemos con unas cosas que nos implantan como doctrina. O sea, ¿qué no naciste de una mamá? A ver, nací de lo que haya nacido, lo que está mal, está mal. O sea, mi papá es un ratero, me roban. Y yo digo, méndigo, rateros, ¿cómo es posible que haya rateros? Hay que combatir los rateros. Oye, Doggy, ¿tu papá es ratero? ¿Que no naciste de tu papá? ¿Que tu papá no? O sea, Brody, respeta a los rateros. Ya, esa suena muy tonta. Oye, Brody, pero, ¿qué tal si tu papá es un ratero? Pues, pues está mal. Una mujer que te trata mal, que te hace menos, que no te valora, que se burla de ti, que solo quiere tu dinero, que solo está por ti, por interés. Es falta de respeto, es una mala mujer, te está utilizando, te está usando. Ah, no, tenemos que arrodillarnos todavía ante ella, según esta bola de tarados. Nunca se va a ir, maestro. Ojalá, y lo digo, ojalá de corazón, no voy a decir, ojalá que no, ojalá que sí, les toque una mala mujer a sus hijos. Y lo digo de corazón. No, pero, no, no, es en serio, porque es la única forma que van a entender. Entonces van a decirle a su hijo, hijo, tu esposa te puso el cuerno, anda con tu primo, tu primo Manuel. No le digas nada, todos cometemos errores, hijo. Muchachita, bienvenida a la casa, ven, ¿quién soy yo para juzgarte? Papá otra vez me puso el cuerno. Hijo, está bien, tú no puedes decirle nada, es que es una mujer. Hijo, o al caso tú no vienes de una mujer. Quiero ver los que un día estén en un parking lot y llegue una chola de esas y les dé un batazo. Y quiero que le digan, ay, ¿estás bien? ¿Está bien tu bate? No se rayó, porque eres una mujer, de verdad. Brodies, analicen lo que les digo, no es nada malo, es todo. Regresamos, señores, con el chocolatazo, el diablito, Edwin y el garbanzo van a hacer su rutina de comedia. Esto es traído a ustedes por O'Reilly Auro Parts, sigue adelante con O'Reilly. Recuerde que si va a viajar, prepare ya su vehículo, va a andar por carretera antes de comenzar su viaje. Visite O'Reilly Auro Parts y encuentre los productos necesarios para darle un simple mantenimiento preventivo a su cargacha. Ya regresamos, gracias por escuchar el segmento más escuchado de la historia en español.